Hoy en la 9TV Cotacota vamos a hablar de un ídolo de la afición del Deportivo Cali, Alberto de Jesús, el Tigre Benítez. El Tigre Benítez El Tigre Benítez J.J. que llega por allá en 1976 de Banfia, del fútbol argentino. Sí, lo trae Don Alex Gorayev y traía un look muy del sur del continente de esa época. Recordemos que en esa época a los jugadores les dio por dejarse el pelito largo, ¿no? Muy estilo rockero. Muy rockero, muy rockero. Muy los Beatles. De hecho, cuando llega acá a Colombia, bueno, ya lo manejaba desde Argentina. Muchos creían que tenían un parecido, algo muy cercano al gran Sandro. Sandro de América. Sí, 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 sí. Por ser argentino y por ser de provincia, porque el Tigre Benítez nació en Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. No era de Buenos Aires, era de una provincia. Y curiosamente hace parte de ese grupo de jugadores que llegaron a Colombia en los 70's de fuera de la capital de Argentina, de fuera de Buenos Aires, ¿no? Lo trae Don Alex Gorayev, se lo referencia. Trae al Tigre Benítez que tenía flaco, con un caminado especial. Sacaba algo de joroba para caminar porque era alto. Caminado especial, como lo dice Cota Cota, con su melena. Y se encuentra con una delantera que fue fenomenal en el Deportivo Cali. Que fue la delantera que se convirtió en el tridente histórico del Cali, que todavía la gente que la vio jugar la recuerda, ese famoso... Rodillo Blanco, creo que lo podríamos llamar. Sí, estaba pensando cómo llamarlo. Torres, Cota y Benítez, ¿no? Torres, Cota y Benítez. Benítez iba siempre por la izquierda. Benítez iba por la izquierda. Ángel María por la derecha y el Tola Escota los esperaba en el centro. Sin embargo, el que hacía los pases precisos era el Ñato Torres. Claro. Para que llegara el Tigre, con su característico golpe de cabeza, que casi siempre anotaba, no fallaba en golpe de cabeza. De hecho, fue goleador dos veces con el Deportivo Cali. Y además hizo goles de todas las características, porque Benítez no solo aprovechaba su estatura y su capacidad de salto, sino que era un hombre que salía muy bien del área y entraba regateando rivales para redefinir ante el arquero, ¿no? Bueno, el Tigre Benítez queda goleador con el Deportivo Cali. 28 goles en una de las temporadas. Queda dos veces goleador, porque después volvió a quedar goleador. Si yo estoy mal, fue por el 82 con Wellington Ortiz. Los dos quedaron con 17. Pero lo que pasa es que hacía goles Ángel María. Hacía goles el Tola y hacía goles el propio Tigre Benítez, que era el gran goleador. Todos pensarían que el gran goleador era el Tola Escota, pero el gran goleador era el Tigre Benítez. Sí, sí. El Cali venía de tener a un gran goleador antes del Tigre Benítez, que era Gallego, Gallegol. Y necesitaban reforzar la zona ofensiva. Necesitaban traer a alguien de afuera. Y en un periplo, en un viaje que hace Donales Gorayev a Argentina, se encuentra con este muchacho que jugaba en Banfield. Estaba recién comenzando en el fútbol profesional, jugó en Banfield, luego regresó a Argentina y pasó por varios equipos. Pero se lo trae convencido de que era el delantero que necesitaba para el Cali. Y de provincia se convierte en la figura de la delantera del equipo. Llega ese Deportivo Cali también, ya de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Estamos hablando del Deportivo Cali del 78. Ese Cali espectacular, ese Cali que se paseó por los estadios de Sudamérica en Copa Libertadores, ganándole a grandes. Ganándole a Peñarol, ganándole a Cerro Porteima, Alianza Lima. Alianza Lima. Ganando con goles de tiro de esquina, los famosos y tradicionales olímpicos. Ya en una tarde-noche maravillosa, aparece el Cococho, aparece Angel María haciendo goles olímpicos. Pero llega ese Cali del 78 contra Junta, que es una inolvidable por esa delantera y porque tenía a Diego Maña como el gran volante de creación. Es que yo me acuerdo de la nómina de ese Cali. Yo, por ejemplo, recuerdo el equipo que jugó, que arrancó el partido ante Alianza Lima en la Copa Libertadores, en fase semifinal de Copa Libertadores, de esa Copa del 78, que es la que lleva al Cali a la final contra Boca Juniors. La primera final de un equipo colombiano en Copa Libertadores. O sea, que era la gran novedad lo que estaba pasando. Pero, por ejemplo, el Cali tenía una formación base y la formación base era Sape, jugaba Pecoso, La Mosca Caicedo, Miguel Escobar y el Pecas Ospino. El Pecas Ospina. Jugaba... ¿Frediarse? Jugaba César Frediarse, Valverde. La Tortuga. El Flaco Landucci. O el Flaco Landucci. Hoy te iba a preguntar también, ¿el Flaco Landucci estaba en esa formación? Claro, el Flaco Landucci estaba en ese equipo. O estaba Otero. O estaba Otero o estaba Cococho. O el Cococho Álvarez. O el Cococho Álvarez, que tenía de dónde echar mano Pilar en esa época. Diego Edison Umaña. Sí, Diego Edison Umaña. Y adelante Torres, Escota y Benito. En esa época se podía jugar tranquilamente con tres delanteros sin ningún inconveniente. Claro. No había escándalo. No, no. No había que dejar un solo delantero. No, se buscaba siempre la ofensiva. Se iba siempre en la búsqueda del gol. A pesar de que Bilardo se había caracterizado por siempre mantener el 0 a 0. Pero este Deportivo Cali era goleador. Este Cali tenía una característica especial y es que era un equipo equilibrado. Tenía muy buena recuperación. Tenía unos gladiadores que recuperaban la pelota y se la pasaban a los tres de adelante. Y cuando levantaban la pelota venía de atrás el Tigre. El Tigre. Y el cabezazo hacía goleador. A propósito, el Tigre Benítez tiene el récord con el Deportivo Cali del gol más rápido. Se lo anotó Independiente Santa Fe. En 10 segundos apareció el Tigre y puso a cantar a todos los hinchas del Deportivo Cali ese gol. Pero también de parte del Tigre Benítez jugó solamente pocos clubes. De hecho, Donal el Gorayet cuando se lo pidió al Poder Independiente Medellín lo tasó en esa época en un millón de dólares. Para que nadie le pudiera comprar porque el Donal el Gorayet era los que decía Cota Cota. Si yo le vendo no le vendo a otro equipo del fútbol colombiano jugador. Porque va a venir a hacerme daño. Lo vendo al exterior. Y por eso cuando se va el Tigre se va para el equipo del exterior. Se va para Estudiantes de la Plata, vuelve a Banfield y se retira en Ferrocarril Oeste. Ese Ferrocarril Oeste de comienzos de los 80, mediados de los 80, que incluso vino a hacer aquí un recorrido por Colombia. Hubo aquí unos partidos amistosos en esa época, 85, 86, frente a la América de Cali. Lo recuerdo que ese Ferrocarril Oeste que fue el equipo en el que el Tigre Benítez se despidió para el fútbol. El Tigre Benítez que siempre dijo que amaba la camiseta del Deportivo Cali. Los ídolos aquí en la 9 TV. La institución del Cali es mi segunda casa. El Cali es un equipo que me dio satisfacción, me dio esa alegría, me hizo famoso en el medio también. Y después, bueno, es mi segunda casa. Por eso cuando voy me reciben de la manera que me reciben. Eso es importante. Yo valoro más eso que lo que hice como jugador. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.